Mala campaña la de Cruzeiro, me dijo Chiquiña. Muy mala en el Brasileirao, viene de empatar con Bahía. Franco Armani es el arquero, los cuatro del fondo, Montiel y Angileri los laterales, Martínez cuarta, Pinola los dos centrales. En la mitad de la cancha, Nacho Fernández, Palacios, Enzo Pérez de volante central y Nico de la Cruz el uruguayo, Suárez y Julián Álvarez los once de River, el entrenador es Marcelo Gallardo. Fabio es el arquero, jugador con más presencia en la historia de Cruzeiro. Orejuela, Dede, Leo, Egidio, el argentino Romero, Enrique, los dos volantes centrales, Robinho, Thiago Neves que vuelve después de la lesión, Martínez Gabriel y Pedro Rocha los once de Cruzeiro, el entrenador es Mano Meneses. Señoras y señores, vendrá la orden de Bascuñán, sigue la Copa Libertadores por Fox, el partido en marcha, aquí va a recibir Egidio. La pelota la está metiendo Robinho, otra vez para Orejuela, atención, se viene buscando Pedro Rocha adentro, va al centro, va, allí trepaba Orejuela, ahí está Angileri, vino para Suárez, y lo que se acaba de parar River porque Fabio, Fabio la entregaba, Nacho Fernández lo tuvo, señoras y señores, una chance, hasta inesperada tuvo River. Sí, porque fue inesperado lo que hizo el arquero, parecía controlable aquí. Fernández que va, ahí está el zurdo cerrado, saca Fabio, le da Palacios. Es Fernández que habilita, se cierra Álvarez, ahí está Suárez, que bien la picó, buscando la pelota de rebote. Señoras y señores, de la cruz se la llevó por delante, Fabio estuvo atento. Esta fue la mejor. Bien, Suárez en esta, muy bien. Este pase, encortada, para la diagonal de Suárez, una defensa que no achica hacia adelante. Atención que va el córner, va, viene el centro cerrado, se lo pierde Rojas. Qué bien le apareció, porque llegó corriendo a esa zona, entonces se hace un representante. Señora, señores, mano a mano, atención, se viene, Marquinhos, Gabriel, pero levantó la bandera en línea. Hay tiro libre para River. Atención, va River de arriba. Suárez, el centro, el desvío de Suárez. ¡Opa, Angelini! Prato que mete centro, Suárez. Se va a adelantar Ferreira. El centro que viene, la busca Prato. Uf, quedó apagando el arquero. No le dio de lleno, Lucas Prato. Se va a adelantar Ferreira. Tira la segundo palo, dice Rojas. Y en el centro cerrado, primero desvío. Quién llega, Montiel, desvío. ¡Y está, salmó Fabio! La pelota va, la busca Suárez, no pudo, pide el penal. Va a revisar, ¿no? No, juega. De fortuna, un poco fortuita, esta es la que pedían. Brazo arriba. Es brazo, pero, claro, después está en la interpretación. Egidio, Cabral, mete taco. Egidio, Egidio, por arriba. ¡Se salva River! Rojas, y viene el centro, y se abre, y está el cabezazo desviado. ¿Cuál? ¡Opa! ¿Ves? Una mano, creo que dicen por aquí, Mariano. Debería ser penal. Debería ser penal para River. De Enrique, es el capitán. Claramente lo sostiene en la camiseta. Sí, sí, sí. Penal para River, sobre la hora. Suárez va afuera. Afuera. Y digo algo, raro que no fue Prato.